Nuevo decreto para la regulación de vehículos de tracción animal será socializada durante seis meses con los carretilleros del corazón del valle. Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. El decreto busca la regulación de vehículos de tracción animal a nivel nacional que empezará a socializarse durante seis meses en el municipio de Tuluá con el fin de informar a los carretilleros sobre su cumplimiento. Sí, efectivamente la administración municipal expidió el decreto de regulación de vehículos de tracción animal que desde el pasado viernes ya está en vigencia y que tiene un periodo de seis meses de socialización y de pedagogía precisamente para que se puedan cumplir con todos los requerimientos que establece esta norma de carácter municipal. Y son varias las tareas para que a partir de los seis meses se puedan cumplir o de lo contrario empezarán lógicamente procesos de carácter sancionatorio. Son varias modalidades. La primera se establece un quilaje para el transporte precisamente en estos vehículos de tracción animal. De dos ruedas van hasta 250 kilos y de cuatro ruedas hasta 500. Lo mismo se establece una restricción en el centro de la ciudad y sobre la carrera 40. Los domingos no podrá haber movilización de esta clase de vehículos salvo y previo permiso que expida la Secretaría de Salud Municipal. Y también existen unos componentes que deben de cumplirse precisamente en este periodo de pedagogía. Y es que las carretillas deben tener primero una valoración técnica por parte del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial que garantice que se pueden desplazar por el municipio. Lo segundo es que debe existir también una inducción a los conductores de estos vehículos de tracción animal y a sus ayudantes. Se prohíbe el manejo de estos vehículos por parte de menores de edad y solamente se permite la carga establecida como tal en ellos. Igualmente existe un componente que es responsabilidad del propietario de la carretilla del vehículo de tracción animal para enlucir como tal con un color que está previamente establecido. Igualmente el Departamento de Movilidad entrega la placa que hace la identificación del vehículo de tracción animal. Y nosotros finalmente por parte de la Administración Municipal existe un compromiso durante los seis meses de hacer la pedagogía, la socialización con el gremio de carretilleros. Que precisamente esperamos que se pueda cumplir a cabalidad en dos propósitos fundamentales, el tema de movilidad en el municipio y segundo proteger a los semovientes de presunto maltrato animal. Se ha logrado efectivamente elevar esta norma a un decreto municipal que lo que busca indudablemente es garantizar una mayor seguridad y sobre todo mejor bienestar para los semovientes que durante muchos años las familias han subsistido, han levantado sus hogares y que esperamos que se cumpla ya en concordancia con esta norma que ya está rigiendo, que va a tener seis meses de socialización y de pedagogía y que esperamos que sean mínimos los procesos sancionatorios cuando ya se empiece a aplicar como tal la segunda parte del decreto. Jorge Eliezer Ortiz, presidente de la Asociación de Carretilleros Municipales de Tuluá, habló con CNC Noticias sobre algunas de las pautas que deben saber para cumplir con el decreto y evitar sanciones. Pues dentro de una constitución y una ley hay que las carretillas deben estar en buen estado, eso sí se acordó, animales en buen estado, las carretillas deben estar pintadas de amarillo y verde, las que traen aquí en la ciudad y los que cargan caña de verde todas totalmente, digo blancas totalmente las que cargan la caña, las que traen en la galería deben estar pintadas de verde, todas totalmente y las que trabajamos normal, amarillo y verde, pero tienen que tener sus respectivos números a los tres costados. No obstante, algunos carretilleros como José Osorio todavía desconocen la asistencia del decreto y la manera como regularán los vehículos de tracción animal. Hace aproximadamente 50 años soy carretillero, sin contar que mi papá era carretillero y yo estaba andando con mi papá desde que yo era pequeñito, desde que nos cargamos la carne palmatera en carretilla, bueno, a lo que se refiere a la ley de esto, pues la verdad no se sabe nada, la primera vez que se oye hablar de eso, y pues sí hay muchos punticos, como dice la niña aquí, hay muchos punticos que la altura de la carga y todo eso sí nos va a perjudicar, porque pues uno va a llevar un cajón que es alto y no pesa nada, pero es alto, entonces ahí sí es la altura y ahí vamos a violar la ley. Pues entonces yo creo que eso se puede discutir, ¿no? Sí, eso se puede discutir y vamos a ver cómo hacen ustedes para que nos reunamos o para ver qué nos van a explicar, ¿sí? Pero ojalá pues que sea acá, como dice usted, en seis meses, pero que los utilicemos, ¿sí? Porque si ustedes se van ahora y no vuelven, entonces quedamos en las mismas, pasan los seis, un año y no nos damos cuenta nunca qué es lo que van a hacer. Que nos van a dar una placa, bueno, eso está bien, ¿sí? Porque cada, ¿sí? Y si nos van a sacar de esto, pues también, también nos sirve, porque ya pues todas las leyes no se pueden violar y hay que agregar a hacer las cosas bien hechas, pero también nos tienen que colaborar ustedes, porque nosotros solo no podemos. Este decreto busca también evitar el maltrato animal y regularizar la profesión de los carretilleros dentro de la ciudad.